¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta tradear y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? ¡Ya lo sé! Pues Preparate la p*** que te repario, porque Un7buy llegó A todo jete Todo jete Todo jete Todo jete Para vivir una noche con las mejores Monedas De la zona No te la puedes perder hijo de ramil Compra tus monedas en Un7buy Utiliza el código FRA para conseguir un 6% de descuento Y llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños Link en la descripción Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Alex Iwobi Carta de 89 Foodbeard Day en FIFA 23 Ultimate Team El día de hoy tenemos la review de este Alex Iwobi SBC que a mí me encanta por el concepto que tiene El cual trata de tener exactamente las mismas stats que su tío Ococha Esto me gusta, o sea el concepto como tal creo que es algo bastante bueno Que si vemos en otras cartas puede estar bastante bien Solamente hay que revisar si se siente igual que su tío Ya que si tiene los mismos stats y todo pero no tiene la misma altura y el mismo tipo de cuerpo Mide un 85, pesa 75 kilos y ya todo lo demás es lo mismo Incluyendo índices de trabajo, pie preferido, skills, pierna mala Que empezando por eso tiene medio bajo, derecho, 5 skills, 4 pierna mala Posiciones MSOMD delantero, las mismas que Ococha Y también en el tema de los rasgos son los mismos Tiro de 3 dedos y con estilo como lo más interesante Vamos a ver si vale o no vale la pena Y lo principal si se sienten esas estadísticas en FIFA 23 Como les comento Creo que es un SBC Y un concepto Lo vuelvo a decir Que si se sigue utilizando Repitiendo puede estar bastante bien Solo, solo También hay que mencionar Que no es el mismo jugador O sea no por tener las mismas stats se va a mover igual No estamos hablando de un jugador Que eso como les digo Tenga el mismo rendimiento que Ococha Por la altura La altura es todo Las animaciones Pues bueno puede ser Pero el tipo de cuerpo de este jugador Es alto y es un poquito ancho en la cancha Entonces el regate obviamente no es igual al de Ococha No se mueve como Ococha Tiene buena agilidad Eso sí No les voy a echar mentiras Pero no es lo de Ococha Y las reacciones de 84 Se le sienten más a este jugador por la altura O sea se siente que batalla más en reaccionar en varias situaciones Otra cosa que hay que agregar es el físico El físico hermanos es malísimo O sea para un jugador que mide un 85 Tener 64 de fuerza Y luego 74 de energía O sea no aguanta nada O sea físicamente Hablando de la estamina No es un jugador que aguante mucho Pues eso Puede generar ciertos problemas Con este Iwobi El concepto me encanta O sea si lo vuelven a hacer Y es algo que a mi me gustaría Creo que pueden haber buenos resultados Y tiene demasiado potencial esto Ahora Que cosas buenas me gustan O que cosas buenas tiene este Iwobi Las 5 skills 4 pierna mala Me gusta mucho El tema de las posiciones MSO AMD delantero también Me gusta bastante Y luego Si tiene ciertas stats Que se sienten bastante bien Por ejemplo El tiro lejano A mi me gustó O sea el tiro lejano Creo que es bueno Con este Iwobi Al tiro de 3 dedos me gusta Al tiro de calidad es bueno Es peligroso No es tan bueno como En el caso de Ococha La definición yo la siento Un poquito más alta El tema de la distribución Creo que es buena la distribución 87 de visión 93 de efecto Principalmente Creo que está bien Y la compostura de 90 También se le siente muy muy bien Que no me gusta Yo personalmente Le sentí falso el ritmo O sea yo sentí que ese ritmo 89 Con cazador No le daba para más Y ahí van a ver ciertos clips Donde yo me quiero ir en una carrera Y lo terminan alcanzando El físico ya lo comenté ahorita Es bastante malo Es un jugador que se cansa demasiado Y puede medir un 85 Y lo que tú quieras Pero es que la verdad No les puedo echar mentiras Yo no puedo hablar bien Del físico De este Iguowi Hablando de la movilidad Tampoco es mala No es un tronco Pero no se gira Como Ococha Y no se gira O no regatea Como si tuviera 96 de regates Y 93 de agilidad Lo digo Siendo alguien que Ya ha probado Yo creo que unos 200 partidos O más No sé cuántos A Ococha Porque me salió Desde que dieron el sobre Donde había un héroe Del mundial garantizado La distribución Si es buena Y creo Que hay muchas alternativas Para este jugador Empezando por Mount Objetivos Que mucha gente lo tendrá Y la pregunta que me van a hacer ¿Es mejor que Ococha o no? No es mejor Ni que Ococha Baby O sea El Ococha 88 Que es el de la Premier Entonces No es mejor que Ococha No es mejor que Mount No es mejor que Payet Por darles otro ejemplo Es un SBC Que mira Yo les voy a pasar Si se lo hacen Principalmente Por el concepto O sea Es un jugador muy único Es de esos jugadores Que dices Bueno me lo voy a hacer Porque como Hagi No sé Hagi hijo Hagi el padre Que salió un SBC Que era de No me acuerdo Como se llamaba El SBC como tal Era de tal palo Talastilla Algo así Pero era algo Que estaba chido O sea El concepto Era original Y son de este tipo De cosas Que se le aplauden A EA No estoy criticando A EA Porque el jugador Sea malo Esto ya no es su culpa Es claro Y eso Mucha gente ya lo sabe O sea Bueno si tienes tiempo Jugando Ultimate Team Debes de saberlo Por más que un jugador Tenga muy buenas stats Hay que probarlo En la cancha Y a ver si se le notan Y en este caso Ahí Wobi Como les comento Se siente Un poquito genérico Y se siente un jugador Que no te va a aportar mucho Si ya tienes un buen equipo O si ya tienes Pues un cierto tiempo jugando Y en el caso Que no tengas mucho tiempo jugando Si quieres un MSO de la Premier Ahí está Mount Objetivos Creo que es un jugador Que se puede usar de revulsivo Sí Creo que si te falta un revulsivo Si lo quieres usar de revulsivo Está bien Pero para titular Yo no lo utilizaría A no ser que tengas un fin De divertirte Si es así Pues perfecto Úsalo Está muy bien Pero más de eso No creo que vaya a aportar En una plantilla Personalmente Aún así No me parece mal SBC Y tampoco es un jugador A ver es un jugador Que yo no recomiendo La verdad Si me preguntan Por rendimiento ¿Lo recomiendas? Cero O sea En absoluto Este no es por el precio El precio es bueno Las stats son buenas No es por el rendimiento No es como Pedri Por ejemplo Pedri no se me hizo mala carta Pero se me hizo muy caro Y por eso no lo recomendaba En este caso No tiene nada que ver con el SBC Tiene que ver con el rendimiento Y por lo mismo Es una carta Que yo personalmente No recomendaría Si hablamos Del ámbito competitivo O de cambiar tu equipo Y utilizar tus monedas De la mejor manera posible Eso De una manera De entre ¿Cómo se podría decir? Pues sí En un punto de vista más Más tryhard Ya si hablamos de probar cartas Tampoco lo vería tan mal Y eso Con este Iwobi Food Beer Day Me parece un SBC Que no vale la pena Aún así se aplaude Como lo hicieron Los de EA Y ya No tengo más que decir Realmente Si te quieres divertir Lo puedes hacer Tampoco es un pecado Y no me parece mal SBC Pero el rendimiento No es tan bueno Espero EA siga por este camino Y si bien Ya hay ciertas cosas filtradas Que se vienen en SBC O en Swaps Como Canté O como Shitter Creo que si usan Este tipo de jugadores Que cuestan 80, 90, 100k 150k Pueden darle un buen enfoque A Food Beer Day Y levantar Que yo Pienso que entre el sábado Y domingo Hablando del contenido Han levantado bastante La promoción Respecto a cómo empezaron El viernes Y no No todo tiene que ser Jugadores caros Como Rivaldo Como el Canté Que se viene Que hay que ver si salen Swaps Capaz si no sale En SBC Y este tipo de jugadores Otra vez Se celebran Pero la carta Personalmente Creo que no vale la pena Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Ya saben que me pueden decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que review, análisis O lo que sea Y nada más Gracias por el apoyo Y esto ha sido todo Soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao